Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Good morning to you, good morning to you, good morning to you. tuvimos un problema de energía pero ya se recuperó todo, ya está todo en orden por internet y todo y así me lo dejan saber ustedes mismos con sus mensajes de texto escribiéndome lo cual le doy las gracias a todos como les dije estamos en panel de salud, me pueden enviar sus preguntas y comentarios al 787-599-9188 de inmediato un saludo nuevamente al doctor Norman González Chacón un saludo Jorge un saludo a toda nuestra querida audiencia sobre todo a nuestros queridos radio y televidentes que constantemente están sintonizados a TIVA aquí en Puerto Rico y muy especialmente a los que están afuera que sufrieron ahora mismo las consecuencias de un apagón aquí en el país que esto pues ocurre muy a menudo como les señale ustedes nos perdonan a nosotros, nosotros nos da vergüenza que eso pase, tenemos una tremenda planta eléctrica aquí en nuestras facilidades del canal pero no podemos evitar la interferencia que ocurre cuando pasa de un sistema al otro del sistema público al sistema nuestro y siempre eso pues descontrola las computadoras y este es un canal completamente computadorizado que se afecta siempre que hay esos intercambios a pesar de que hay baterías y hay sistemas de compensación pero siempre tenemos esa así que un saludo para todos perdonen pero estamos con ustedes todo el tiempo que podamos saludos doctor Iván Figueroa buen día Jorge buen día doctor Norman buen día a todo este público que nos sigue yo quiero aclarar que aunque doctor Norman y nosotros hemos dicho algunas cosas aquí que reflejan las limitaciones que tenemos como país como sistema nosotros somos optimistas como hablamos al principio de las lesiones de amor que esto nos fuerza y tenemos la capacidad de reajustarnos así como desintoxicamos nuestro cuerpo con la nutrición y nuestros estilos de vida así Puerto Rico va a desintoxicar su energía su espíritu para echar y crecer y verdaderamente demostrar que es un país digno de ser Borinquen la perla del Caribe y que yo creo que somos optimistas así que a veces nos oye diciendo algo crítico es una crítica constructiva que estamos diciendo porque nos indignamos vernos en esa situación pero nosotros no somos críticos por criticar porque aquí estamos todos los días diferentes personas en este canal enseñando conceptos de cómo mejorarnos por lo tanto hay optimismo en TIVA de cómo vamos a hacer las cosas yo personalmente no tengo ninguna duda que Puerto Rico se va a recuperar y llegar a hacer nuevamente lo que estamos acostumbrados y deseamos que sea haciendo unos ajustes hacemos unos cambios de estilo de vida pero todos son para mejorar es como cuando usted cambia su dieta es para mejorar no es para ir hacia atrás es un proceso al cual tenemos que pasar y que muchos países ya están pasando y otros ya lo pasaron y otros lo van a pasar también o sea que de esta situación no se libra nadie en el mundo porque es mundial es global y está ocurriendo pero nosotros estamos ahora pasando por esa etapa que va a ser buena a la larga como señale al principio en la otra hora va a ser buena porque va va a enseñar a muchas personas a ser cuidadosos a proteger nuestros recursos naturales a sembrar a comunicar a cuidar su economía y y aprender a proteger sus trabajos sus empleos y todas las fuentes energéticas que tenemos en su salud porque ahora no van a poder ir corriendo a cada ratito a una sala de urgencia a una emergencia y recibir ese servicio buscar la pastillita mágica para quitar su problema ellos van a decir espérate eso me cuesta en mi bolsillo porque no tengo la cubierta yo voy a prevenir mi enfermedad voy a cuidarme para no enfermarme y quizás esa sea la parte más importante doctor de todo esto que la gente aprenda que hay una medicina una medicina natural que no cuesta nada que no cuesta nada que lo único que nos cuesta es aprenderla practicarla ponerla en vigor en toda la familia y nadie se enferma o sea nosotros nosotros vemos familias enteras que están en nuestro grupo que nunca en su vida han ido un pediatra que nunca en su vida han tenido que ir a llevar un niño al médico al hospital o sea son familias que de salud están perfectamente bien y que no tienen no tienen dependencia del sistema ¿ves? y eso es lo que queremos que la gente aprenda y eso es lo que queremos que ustedes allá donde quiera que nos estén viendo sea en Puerto Rico sea fuera de Puerto Rico que entiendan que los hospitales deben ser centros nada más que para emergencias accidentes y situaciones que no pueden ser prevenidas para eso nada más deben ser los hospitales yo creo que parte de esta situación que tenemos doctor y algo que ayuda es cuando no tenemos ya tanto dinero para malgastar o gastar no es de invertir gastar o malgastar pues no podemos salir tanto a distintos lugares supuestamente a disfrutar no lo cuestiono ni lo condeno tampoco tienes más tiempo para estar en tu casa lo cual a la misma vez te da la oportunidad de poder para en algunos casos comenzar a compartir con tu familia y unir esos lazos aprovechar el tiempo para enseñarle a nuestros jóvenes de que de esto es que se trata la vida esta es la realidad y estamos en esta situación porque años anteriores no tomamos necesariamente las decisiones correctas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico pues esto no es culpa de Puerto Rico no nos equivoquemos no querramos decir que nosotros somos los más tontos del mundo es un asunto mundial y aprovechar ese tiempo para enseñarle a nuestros hijos mira es el momento de estudiar y prepararte porque en tus manos está que pasado mañana esto no suceda porque ya nosotros ya nosotros lo hicimos ya estamos pagando el precio ahora le compete a esta nueva generación tomar las riendas de nuestro país y llevarnos ese barco en una dirección correcta y sobre todo compartir en la comunicación el amor la relación de padre hijo madre hijo matrimonio todo son cosas buenas que lamentablemente por la situación que pasamos económica pero nos traen estas otras cosas que son grandiosas me escribe una persona aquí dice que la persona que hablamos anteriormente esto es otra no es la persona que tiene pylori no está en el ayuno por completo yo lo tenía desde que empecé en el ayuno se fueron todos los síntomas y sigo mejorando en otros aspectos que no me los esperaba gracias correcto es lo que más o menos ahí está el ayuno y el estilo de vida bioético y la acupuntura especialmente el sistema de acupuntura tiene la ventaja que cuando trata a la persona trata el sistema completo aunque tenga un síntoma la gente viene por ejemplo en esta época tengo una serie de neurálisis del trigémino que he visto 5, 6, 7 algunas referidas por el Dr. Norman otras vienen directamente que se han mejorado todas pero simultáneamente se tratan las tensiones emocionales y los problemas que tienen esas condiciones se le mejoran achaques del sistema digestivo se le mejoran achaques de la espalda y dice doctor pero mira me mejoré también y eso es parte del ayuno porque el ayuno tiene un efecto global del ser humano y eso yo lo he visto continuamente doctor y su paciente doctor bajo la bajo la influencia del ayuno el sistema inmunológico repara hace una revisión primero fíjate toma entre 3 y hasta 10 días tarda dependiendo de lo que encuentre tarda en rectificar y verificar cuál es la situación del organismo y entonces comienza el proceso de regeneración celular un inventario un inventario de todo lo que está ocurriendo en el sistema de todo lo que está afectado todo lo que está dañado todo lo que está intoxicado todo lo que está sobrecargado todo lo que está funcionando mal todo eso bajo el efecto del ayuno el organismo hace ese inventario esa es la palabra correcta y luego comienza el proceso y se organiza ayer me dice me dice una persona me pregunta y por dónde empieza y yo le digo pues mira en cada ser humano empieza por la parte por la parte que menos uno se imagina porque es el organismo después que hace ese inventario el que determina por dónde va a empezar a veces uno quisiera que empezara por la rodilla que le molesta a veces uno quisiera que le empezara por el cuello que le molesta o por lo que sea y entonces ese no es la prioridad del organismo el organismo empieza donde él decide que después de haber hecho todo ese análisis hay que empezar y por ahí es que empieza y eso es lo primero que hace entonces la persona de momento no ve el resultado en el órgano que está esperando porque fue por la rodilla pero la rodilla a lo mejor es lo último lo último que recupera porque primero el organismo va a desaparecer desapareceron los tumores que estaban guardados allí de años que se pudieron haber convertido en un cáncer y por ahí es que empieza y la persona ni se da cuenta ni se entera de que se eliminaron tres o cuatro tumores que pudieron haber sido cancerosos un par de años los eliminó primero después fue a otras cosas a las vísceras internas al sistema linfático hace una limpieza general de la sangre y lo último quizás lo último que el organismo va a atender es la rodilla por la cual ese paciente vino pero oye cuando atiende la rodilla ya todo lo demás está nuevo hay dos anécdotas que yo tengo es que a veces vienen personas con dolor en la espalda de mi oficina y se extrañan porque yo no le pongo ni una aguja en la espalda entonces se sienten que yo no los he tratado completamente lo que vas a hacer lo que vas a hacer es fíjate yo vi otras prioridades en tu cuerpo que organice para tratar ahora tú me cuentas en cinco días que pasa con tu espalda cuando vienen a la semana no tienen dolor de espalda lo otro que cuento es un señor un viejito medio cascarrabia que viene a la oficina por dolor en su espalda que no se lo había podido curar a nadie y estaba desesperado y molesto y entonces no encontraban la causa y dicen eso es viejito y todas esas cosas que le dicen a la señora entonces yo lo trato me doy cuenta que el problema de él es más la percepción el coraje y lo trato para calmarlo ponerlo en un mood más apropiado entonces viene la semana que viene el puerto de atentos y digo ¿cómo tú sientes dolor de espalda? doctor sigue igual pero ahora no me importa un bledo ahora me da lo mismo interesante pero ese testimonio de un paciente y él estaba tan tranquilo la próxima semana vino y se le fue el dolor de espalda pero fíjese como él percibió que ya no era importante el dolor de espalda eso no era lo más importante entonces yo traté la parte emocional primero eso es interesante voy a aquí tengo un mensajito para usted doctor Figueroa ¿cómo no? soy fiel televidente de Tiba varias semanas le envié un mensaje al doctor Figueroa soy de Humacao pero asistí en Juncos a una terapia de acupuntura por la ansiedad y una de las agujas se dobló esto puede ocurrir ¿qué médico de Humacao me recomienda? estoy en el ayuno sustentado hace cuatro años y quiere coger acupuntura yo podría tendría que si llamo a mi oficina con calma al 728-6032 728-6032 trato de localizar en el área algunas personas que hacen acupuntura si se dobla la aguja hay varios factores la aguja puede tocar una parte ósea del cuerpo y al forzar el proceso puede ocurrir el segundo puede ser que la persona hizo una fuerza muscular estando la aguja en posición y eso también dobla la aguja son factores que pueden ocurrir no tiene que ver nada con la capacidad del médico de hacer acupuntura ni pasa nada no hay ningún problema lo que si le recomendaría que buscara médicos acupuntores entrenados en la medicina tradicional china que nosotros ya tenemos cientos y cientos de médicos en Puerto Rico en todos los lugares que han cogido el curso de acupuntura según la visión china pero si llamo a mi oficina yo trato de localizar a alguien en su área y le doy recomendaciones pero Humacao ella vive Humacao pero ella no vive tan lejos de San Juan o sea eso es cuestión de uno hacer no sé qué le pasa en transportación le recomendamos que venga a la oficina del doctor Iván Figueroa es una alternativa que hable conmigo porque hable conmigo por teléfono que haga una cita de 10 minutos que yo se la puedo asignar tiene que ser por cita y yo puedo hablar con ella si no habla con mi asistente que la puedo orientar yo me hago acupuntura me la hago con el doctor Iván Figueroa desde que lo conocí empecé en eso siempre había querido hacerlo pero tenía miedo él se pasa contando las aguas Jorge Jorge cuenta las agujas yo creo que es medio miedoso doctor usted me ha visto alguna vez protestar por una aguja no pero las cuenta todas bueno para estar seguro que me las quitaron y después pregunta cuántas hay para saber si están completas doctor cuando te ponen 12, 14, 18 agujas uno dice se fueron las 18 amigos vamos a una pausa regreso con ustedes en breve buenas tardes buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ¡Gracias!